¿Qué estás sospechando? ¿Qué estás sospechando? ¿Qué estás sospechando? Es rencor. Odio. Porque está enfermo porque lo abandoné. Pero de ahí acusarte de asesino, ¿no? Debes estar destrozado, ¿no? Ten cuidado, hijita. Te puedes quemar. No sé, no sé cómo puedes ser capaz de insinuar una cosa así. No sé cómo puedes ser capaz de lastimarte, ¿no? Lo hice por ti, hija. Lo hice por ti. Lo hiciste por mí. ¿Qué cosa hiciste por mí? Basta, Rosario, basta. No quiero recordar más ese momento, por favor. Amor, ¿pero qué estabas haciendo tú en el departamento de Manuel, papá? No, es que yo no podía tolerar más lo mal que te trataba. Entonces fui ahí y de repente llegó, llegó Krista y lo arruinó todo, lo arruinó todo. ¿Me estás diciendo que tú? Yo la maté. Yo la maté. Yo no quería... No quería más que ese cretino. Siguiera siendo derramar lagrimas a mi chiquita. ¿Y la trúcula esa, qué tiene que ver en todo esto? Ella me vio. Me iba a denunciar. Yo... Yo la quise matar. Yo no soy una de sí. No, no. Por eso lo del pasaje. En realidad, estuve haciendo algunos llamados para ver cómo anda la situación, ¿no? El muchacho está bastante complicado en este asunto. Pero claro, siempre se puede hacer algo. Las ventajas de tener amigos... Bien voldao. Bien voldien. Ya. Bien vold ende. Bien volde... Bien volde... Sí, sí. Un contento. Los sociales... Se me resbaló Manuel, Manuel, Manuel Costa Curta nos está dando una mano con todo este asunto tuyo Estuvo moviendo algunos hilos, ¿no es cierto? Ya vea, amigo Manuel No soy un tipo rencoroso Que se vaya este tipo ya mismo de acá Manuel, por favor, Costa Curta vino a ayudarte ¿Ayudarme? Si de veras quiere ayudarme, le ruego que desaparezca para siempre Manuel, por favor ¿Pero qué le pasa, Costa Curta? A ver, ¿qué sufrió? ¿Una teca de amnesia? ¿Se olvidó lo que hablamos en el campo de golf? Usted es una basura Usted es un cretino que me da haja ¡Me mata, basta, basta! ¿Pero quién te crees que eres? Hiciste lo mismo con Víctor, te pones a echar gente como... ¡Esta no es tu casa! Pero es la mía Amalí Y si Nano no quiere gente indeseable aquí Yo tampoco Está bien, Noel Ya entendí No, por favor Este hombre es un político influyente Este hombre es un hipócrita que se llena su moncillo con sus influencias No voy a permitir que Mancilla envió No, 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 no le haga caso Por favor, se lo pido un le haga caso A ver, ¿quién quiere que hablemos de los créditos hipotecarios que manejó este hombre para él y sus amigos? A ver, ¿de qué más quieren que hablemos? ¿Quieren que hablemos de...? ¡Basta, basta! Por primera vez coincido con usted, yerno ¡Basta! ¡Se acabó! Como verá, su presencia no es grata en esta casa Nano, muéstrale la puerta de calle Hay que encontrar una forma de callarlo ¿Noel? ¿Qué pasa con Noel? Sí, sí Me queda una carta, ¿eh? Todavía me queda una carta ¿Qué carta? ¿Qué tiene que ver Noel? ¿A dónde vas, papá? Lo trajo Noel A ver si podía arreglar el entuerto ese en el que está metido Nano Y por supuesto que Nano no quiso saber nada con ese tipo ¡Claro! Y hace muy bien Con esa gente de mala calaña mejor perderla que encontrarla Camila ¿Seguro te encuentras bien? Ay, sí, Tatita ¿Por qué? Porque se me cayó un vaso A cualquiera le puede pasar No, querida, no lo digo por eso Pero, no sé, te... Te veo mal Sí, yo también te veo mal Por casualidad no tuviste mareos No sé, digo No, no, no tuve mareos No tuve nada Estoy bien, de verdad Bueno, a lo mejor tendrías que hacerte un... Un chequeo Debes tener bajo Los glóbulos rojos Mmm, Tatita Siempre preocupándose por nosotras Toda la vida igual Que si no comemos Que si no dormimos Que si nos enamoramos Es que ustedes Son lo más importante que me dio la vida Mis nietos Y el papá de ustedes Tatita ¿Quién era ese tipo que chonano? Costa Curta Es un tipo que una vez vino a proponer negocios turbios para el ocenario Y quería traer la horca Al zoológico A propósito Hace mucho que no vas por allí No tengo ganas de ir No quiero Querida, pero si te encantaba ir Es que parece que le trae muchos recuerdos de enano O me equivoco ¿Se sabe algo de lo que pasó con Christian? Poco y nada La policía está detrás de unas pistas Te noto raro, Nano ¿Es por lo de Camila? ¿Por lo de Camila? ¿Tú estás enamorado de ella? No No estoy enamorado de nadie No quiero estarlo Porque una separación siempre es una crisis Y no estoy en mi mejor momento para empezar una pareja Ni siquiera para continuar la que tenías con mis sobrinos Ni siquiera para eso No quiero saber nada con nadie Y me alegro Que sientas así Que no estés enamorada si no sufres ¿Por qué deberías sufrir? Ay, soy tan bocona No, no, olvídate Yo no te iba a decir nada No, no, no No, no, no No, no, señorita Eso no se hace Así que termina de decirme lo que te van a preguntar ¿Me prometes que no te vas a poner mal? ¿Por lo de Camila? Hay tantos dudos que hay algo que pongo mal Camila quiere decirlo Es verdad Es cierto, se puso muy mal cuando él presentó la demanda de divorcio Ella está triste Muy triste Trajeron estas flores para usted, señorita Camila Ah Permiso Son de Silvio Ay, qué galante Son preciosas ¿Querés que te ayude a ponerlas en agua? Qué hermoso Este color